Hola, hola, aquí Quality Gamer con mi nuevo caballo Speedy, el sustituto de mi caballo que murió. No me había dado cuenta que en el estado todavía estaba como loco de mi caballo que venía con la preventa, entonces pude volverlo a agarrar. Pero obviamente pues ya no era el mismo. Entonces vine a hacer la misión de... De John. No quisiera atar a mi caballo. Recuerdo perfectamente este lugar. También le hice un pequeño corte a... A John. Digo, Arthur. So where is this bitch? Ahí está. Con nueva ropa, por cierto. Ah, pero no es que sea. Bueno, al menos no es tu trabajo. Ah, shut up, Arthur. No es que sea. No es que sea. No es que sea. No puedo hacer, Arthur. No soy mejor en trabajo. Sí, puedo ver. Además, ¿qué te preocupes, inglés? No tienes tiempo para mí. Yo intento encontrar tu trabajo, pero luego te vas a cortar trabajo con otros personas y tu chico, Sean no tiene que ver. Hmm. You're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, eh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, eh? Grow up. Bitch. Let me come on the raid, bitches. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here? You're going to need guns. You're going to need men. Oh, man. So, Markster told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Maka along. Compare me to that oil he toured again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. You're Ginger and I hit you. I already know. You are threatened by me. Threatened by him. Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guards, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? Find the future in all its glory. Well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Wake up, you lazy son. What are you doing here, kid? I'm coming, John. I'm the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. No, I don't know. Are we ready? Yeah. Trains do through tonight. No, I don't know. All right, then. It's on. Charles? I'm ready. Gentlemen. Let's go learn some money. Mother, is that again? Managing this shit? Oh, God. No, please. Hey, all the horses untethered? Think so. Good. They should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the tracks, they'll stop soon enough. Apparently, it picks up a new team of guards in the state line, so it shouldn't be too much in the way of guns to deal with. See? This is what I mean. I disappear for a couple of weeks, and you cut me out of all the action. Just the action that requires a brain. Ha, ha, ha. Ah, you're the funny fella, John Marsden. You're the funny fella, John Marsden. You're the funny fella. You had your feet up the whole time, playing sick, and fondling that new scar. Like, you're gonna play breakfast in the morning. You don't know what you're talking about. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. They're left here. Towards Rhodes. Okay, but don't press me. What's going on if you're in a second? Okay? What's going on if I'm in a second? What's going on if I'm in a second? Yeah, it's a whole army of bounty hunters that bring in Sean McGuire. And look at me now. And I'm gonna see. Oh my god, I'm going to pronounce it. Okay, slow up. Okay, slow up. Okay, slow up. Okay, slow up. What the fuck? Fucking hell. Yep, I know. En un segundo Ya voy, carajo ¿Quién va manejando acá? Oh, Dios Ya Ya Me parece que les van agarrando Me parece que les van agarrando Me parece que les van a agarrar ¿Qué pasa con el arma? ¿Qué pasa con el arma? ¿Qué pasa con el arma? Dios mío, ¿qué pasa? Lo siento, eso no soy yo Dale, dame, dame ¿Golpea los pasajeros? Guay ¿Qué pasa con el arma? Dios mío Lo siento Me ha sucedido algo Señorita, por favor, dame su dinero A ver, dame, dame Desembolsan, tío, es que yo no quiero golpear a nadie Madre de Dios Jesus Christ ¿Pero puedo seguirme volando? Dame, dame, dame A ver, pues ¿Ya puedes marcar los enemigos uno o uno? ¡Hey, du gü- No! Jesus Christ ma'anes Oodes �� Ah, ok, tengo que ver A ver, agarrar el cojo de billetes Una joyica Para venderla después Un burrito, no lo puedo ganar ¿Qué es esto? Vamos por aquí Vamos a abrir este gabinete Cállate, cabrón Cállate 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 Ah, f*** F***ing s*** No, no, no No, no, no Man, what the f*** ¡Ah! Oh, damn. Oh, damn. ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¡Dónde está yo! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Ya no agarré el cobre! ¡No! ¡Estoy subiéndome a mi caballo! ¡Carajo! ¿De dónde vamos? ¿Dónde está? ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Oh, este no fue un buen día para cambiar de caballo! ¡Fuck, shit! ¡Ya venga, venga! ¡Madre, madre, madre! ¡No, no! ¡Te acabe! . ¡No, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, 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 no. No sé, John, tú fuiste el que creó el plan, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. una persona que les gusta a ver mucho y que lo que quiere es divertirnos entonces pues esto es todo cambio y fuera